La de más de foca, ¿no? Este señor que lo ve la abre y el ego este porque tiene un nuevo saludo. No, 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 no. El café de guía, ¿no? 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 Vamos a la pelota. Vamos, pelitos. Vamos, pelitos. Bueno, graba la otra. Ven y desacariciamos y eso. Un pelito. Un pelito. Ven aquí. 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 Gracias.